Ayuda a los científicos del laboratorio Segadora Ordinario Uy, 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 uy 360 Lo voy a mejorar 500 Durabilidad 38 Durabilidad 83 el machete Vale Vale, aquí Hola Frank Sí, claro Lleva sulfato de aluminio, potasio Desde el almacén hasta el laboratorio Sí Debe cuidado con eso Ok Probabilidad de matar a un enemigo al instante con armas afiladas Me representa Nivel 25 ya, eh Se va notando Y voy a usar este arma nueva A ver cómo va Ya hemos visto que es un arma rápida A ver si mata igual de rápido No hay electricidad Ok Podría estar mejor Pero no está mal No está mal Que es lo importante No se ha gastado mucho Dios F cabeza Afilada está Eso seguro Y a ver Tirándola Tirándola Un poquito A ver Oh Oh Dios Dios Ay Ay Como subo a por ti Bien, bien, bien Hola ¿Qué acabas de hacer? A ver la segadora Ha salido volando la pierna, mírala Vale, pillamos todas nuestras armas Que son necesarias Productos químicos Lo obtenemos Nos marca un objetivo A 20 metros Vamos a por él, ¿no? Vamos a por él Lo siento Pero Te tengo que matar Porque Si no Me matas Estaba comiendo él tranquilamente Sin meterse con nadie Pero Si paso por ahí Me muerde a mí también El cuello Y la verdad que no me apetece Estamos llegando ¿A quién hay que dárselo? Al mismo, ¿no? Al mismo científico Ahí lo tienes Sustancia importante Vamos a ayudar al siguiente Que está aquí ¿Qué estáis haciendo? ¿I could use some help with the research we're conducting? ¿Intentando ayudarlo a sobrevivir? Consigue las muestras de tejido muscular infectado Y llévalas al laboratorio Vamos Vamos Parece ser cerca de la zona donde estaba la tribu que locura como el que corta un trocito de queso fácil y sencillo ahí hay otro, por aquí más pero lo que me interesa está aquí dentro cierra que se escapa el gato muestra de tejido de nick dónde está mi otro compadre en la habitación contigua vale ya tenemos las dos muestras es hora de irse ahí saltamos como una cabra para ahorrar tiempo ahí está y vamos a llevarle las muestras al científico al nuevo científico porque aquí hay 200 de nada una magnum azul esto me sirve para tener la última habilidad eso es